¿Qué tal amigos de Decisión Dividida? Soy Quique Rodríguez y pues seguimos en este tour de boxeadoras de rumbo a nuestra gran función del próximo 26 de octubre en el Salón Fascinación, Noche de Promesa 6. Ellas se la rifan por México y bueno, pues tengo aquí a mi lado derecho a una peleadora que de verdad me da mucho gusto que participe con nosotros, es una boxeadora que se ve que trabaja, que es muy disciplinada y que pues el darle Decisión Dividida a una oportunidad pues es un verdadero gusto. Ella es Kumora Yang y pues te damos la bienvenida. Kumora, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias y pues un saludo a todos. Pues primeramente esperemos dar un buen espectáculo, creo que es lo que se merece de todo el público y sobre todo México, que ya merecen ver buenas peleas y sobre todo de mujeres para poder revolucionar este deporte. Perfecto, miren, muy buenas palabras, ¿no? De hecho, bueno, para la gente que todavía no está enterada, esta función va a ser únicamente de boxeadoras. Creemos mucho en el boxeo femenino, hemos visto cómo vienen nuevas generaciones empujando muy fuerte y bueno, Kumora es parte de esa generación que viene empujando. Kumora, ¿cuándo empezaste en el boxeo? ¿Cómo se apareció el boxeo en tu vida? Porque hay muchas boxeadoras que si el papá, que si el hermano, ¿no? En tu caso quizás tu familia no estaba metida en el medio del boxeo, por lo que tengo entendido y pues cómo llegó a tu vida el boxeo. Pues ahora sí que no tengo ni papás ni tíos en el boxeo. Fue más que nada porque mi papá fue boxeador un tiempo, hizo apelar a Mateo y como que yo veía esas fotos y todo eso, ¿no? Entonces yo llegué a la conclusión de que quería pues bajar de peso, quería pues cambiar mi vida, ¿no? Porque como que ya llega un momento donde dices, es que ya me harté, ¿no? Ya quiero darle un cambio, un giro a esto y pues me decido meter en eso que fue. Tenía yo 15 años, pero no recuerdo qué año era. Pero llegué, me metí al boxeo, me jalé a mis hermanos y dije, ¿saben qué? Vámonos al boxeo. Y mi papá así de al boxeo, mejor váyanse a la gimnasia, está más padre. Y así de, no, papá en el boxeo. Y ya pues de ahí empezamos en el boxeo, mi papá nos compró dos pares de guantes a mi hermana y a mí. Y pues de ahí empezamos a ver. Mi papá decía, le voy a dar poco, tres meses yo creo, de aquí a que se cansen, ¿no? Y ya pues ya llevamos seis años en este boxeo en septiembre, cumplimos seis años. Y pues aquí estamos. Mi hermana y yo creo que hemos dado muy buenos ejemplos en el boxeo y queremos llegar hasta donde Dios nos deje y hasta donde podamos llegar, hasta lo más arriba. Oye, ahora platícanos un poco de tu trayectoria como amateur. ¿Cuántas peleas hiciste? ¿Qué logros tuviste en el boxeo amateur? Y bueno, ¿en qué momento dijiste, bueno, ya fui amateur, ya hice lo que tenía que ser aquí, ahora brinquemos al profesionalismo? Pues tuve campeonatos como Puños Rosas, como Guantes de Oro del Instituto Federal, como Guantes de Oro de Pachuca. Tuve varios topetones entre estados. Fuimos, nos pusimos contra peleadoras muy fuertes. Hice, no me acuerdo muy bien, como cuarenta y tantas peleas amateur. Pero como que me empecé a cansar de como que del amateur, como de si hay peleas, no hay peleas y queríamos ya brincar a lo que queríamos, a lograr el sueño. Y si el sueño era tener un cinturón profesional, un cinturón de campeonato del mundo, pues era brincar al otro paso, ¿no? O sea, al profesional. Y también yo creo que lo hice también por la edad que tengo, ¿no? Que siento que ya es una vida muy corta boxísticamente o deportivamente. Y siento que eso fue lo que me hizo más que nada también dar el paso al profesional. Correcto. Como boxeadora, ¿qué estilo consideras tener? ¿Y qué tanto ha evolucionado tu estilo de tu etapa amateur ahora a la profesional? Pues mi estilo siempre ha sido como que muy hacia el frente, movimientos de cintura, muy fajadora. Pero siento que cambió mucho de la amateur al profesional. Porque en el amateur era, pum, fájate, lo que sea, vamos, pum, 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 pum. Sin dejar de tirar golpes hacia enfrente, tirándolo. Y ahora yo que brinqué ahora al profesional, siento que me he vuelto un poquito más inteligente. Es como de, ok, pum, cabeceo, subo, esto y el otro. O sea, como que me mido más, pienso más y analizo más lo que voy a tirar. Ahora enfoquémosos en la función del 26 de octubre. Platícanos cómo es un día a día tuyo preparándote para, en este caso, la pelea del 26 de octubre. Pues es algo, pues como todo es muy difícil, porque tengo que trasladarme lejos a mi entrenamiento. Estoy entrenando con el California, junto con el equipo de Vidales, de Coto Vidales. Es allí, hemos estado trabajando muy fuerte. He estado trabajando, pues lo que es correr temprano, lo que es hacer sparrings, lo que es hacer el físico. Y ahora ya que tengo mi rival, que es Clara Alcántara, entonces enfocarnos a la forma de pelea que vamos a pelearle, ¿no? Cómo vamos a hacer la estrategia, qué es lo que vamos a hacer, enfocarnos, pensarnos. Y sobre todo, prepararme también psicológicamente, creo que es lo más importante. ¿Y qué has visto de Clara Alcántara? Que es una chica que ha evolucionado mucho, porque la conozco desde que iba empezando. Igual me tocó pelear con ella cuando ella pesaba casi 70 kilos y yo igual pues estaba en un peso muy arriba, ¿no? Entonces esa vez pues me tocó, pues no fue una gran rival, porque iba empezando, ¿no? Pero pues sí me dio batalla y todo eso. Y luego peleó con mi hermana, igual, y vi su evolución, ¿no? Que es una chica que también ha estado trabajando muy fuerte, que se ha dedicado y ha querido pues sobresalir en este deporte. Y siento que va a ser una gran pelea y obviamente yo la respeto mucho como contrincante, como persona, pero arriba del ring se pierde el respeto total. Y yo estoy de acuerdo contigo, porque creo que es una de esas peleas que tiene la combinación perfecta para que sea un gran espectáculo. Por un lado, pues la valentía de las dos boxeadoras, el ir al frente, pues el intercambio, pues sin miedo a meterse en eso. Pero por otro lado también está la parte técnica, ¿no? El hacer fallar al contrincante y pues eso desde mi punto de vista hará que la gente vea una buena pelea, ¿no? Claro, yo creo que sí va a ser una gran pelea, es lo que queremos hacer, darles un buen espectáculo, que yo creo que es lo que se merece, como les estaba diciendo a un principio. Y sí, sobre todo, es ir al frente y ir, como les he dicho, ya no quiero llegar a las decisiones, quiero terminarla por knockout, si es mejor. Y obviamente terminar el combate y las dos salir con nuestro propio pie, que es lo principal. Perfecto, sí, es lo más importante, salir bien del ring. Fuera del ring, Kumora, fuera del boxeo, ¿qué otras cosas haces? ¿A qué te dedicas además? Pues estoy estudiando contador público, es difícil llevar esas dos carreras, que también es una carrera bastante ardua. Me gusta estar con mi familia, me gusta leer mucho, yo creo que es algo que disfruto, que a veces luego, por una u otra cosa, luego no puedo hacerlo, mis pasatiempos. Pero es una de las cosas que más disfruto, que es estar con mi familia, estudiar y entrenar. Y la carrera, me imagino, la realizas en la tarde, en las mañanas entrenas y en la tarde vas a la escuela. Pues ahorita he tenido el apoyo de la escuela y no he estado asistiendo como tal, pero me mandan tareas, estudiar, hacer exámenes. Y es como hemos salido adelante, yo sé que a lo mejor y no es lo mejor, pero llega el momento donde me voy a emparejar con la carrera. Perfecto, y por último, platícanos un poco el trabajo en equipo que hacen con Miguel Ángel Marín, que es una parte también importante en su carrera, que me parece que vale la pena mencionar. Claro, es una persona que llegó a nuestra vida deportiva, que nos ha entregado su confianza sin conocernos, sin ser nadie, siendo novatos. Nos dijo, ¿saben qué? Aquí está mi proyecto, está mi empresa, está mi apoyo. Y llegó y nos dijo, aquí está, se los entrego, lo quieren tomar, no lo quieren tomar, sé que voy a hacer grandes cosas, entonces se suben al barco o se quedan. Entonces yo dije, bueno, él confía en mí, yo confío en él, yo creo que es lo principal. Sé que Miguel Ángel Marín tiene muy buen proyecto, sé que si le dan la oportunidad de conocerlo, va a hacer muy buenas cosas en el boxeo. Y pues vamos a debutar, ahora sí que juntos, y vamos a llegar a hacer grandes cosas con su equipo y con mi equipo. Perfecto, Kumara, oye, pues un gusto conocerte de verdad, también un gusto que estés en Noche de Promesa 6. Y pues bueno, nos vemos en el Salón Fascinación del próximo 26 de octubre, por favor invita a toda la gente. No se lo pierdan, va a haber unas gran peleas, va a ser una gran función. Vamos a dejar el arma en el ring y los esperamos allá todos. Perfecto, que estén bien, seguimos aquí en las redes sociales de Edición Dividida. ¡Gracias!